El finuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la tarde de hoy. También le recordamos que el día de mañana, durante el sorteo de semana o día, conoceremos los 13 ganadores que recibieron sus giros durante el mes de septiembre. Y bien, las balotas se han tenido. El número 4, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 1, en la cuarta balota. 4, 4, 0, 1. 4, 4, 0, 1. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Gracias.